Amor tuyo, dulce, dulce, dulce y tan dulce que mi corazón es un amiel de tus sentimientos, tan dulce como los tangos del maestro Gardel, simplemente que dulce eres tu, vida mía, que al tocarte la suavidad de tu piel es para mi la tranquilidad del cielo, tan dulce tu amor mío que me derrito ante tus encantos, tus miradas, tus sonrisas y más aún ante tus dulces besos, amor mío del alma, vida tú de mi corazón, entre tus brazos me adormezco en sueños de algodón, entre tus fantasías de caramelo y amor y tus ansias de vida suave como lo es tu corazón, palabras, amores, pensamientos y canciones, tú haces amor mío la vida dulce para mí, solamente acaríciame tanto como puedas, que solo quiero perderme en ti, en tu alma y en tus aventuras de amor donde siempre te encuentro, te busco y me alegra por ti amorcito de mi sentimiento, esta vida es tan maravillosa por ti, que te pediría que sueño despierto pensando en ti, pensando en tu y yo, pensando en donde quedará el siguiente arco iris, para vivirlo desde el inicio contigo, amor mío, amor enorme, amor único como lo eres tú, mi dulce princesa de un cuento infinito.